Fíjense que dicen algunos que Marilyn Monroe, bueno, aquí hay dos muertes misteriosas, fue asesinada. Bueno, tenía al parecer un romance con JFK, incluso con su hermano Robert. Pero dicen que incluso en Secretos de Alcova, obviamente el presidente de Estados Unidos en aquel momento... ...le habría revelado varias de las cosas que estaban en este libro. Por ejemplo, y aunque por muy fantástico que esto suene, la existencia de bases secretas... ...en donde incluso se podría estar manipulando con tecnología extraterrestre. De esas bases es que tiene así un capítulo completo, los que han visto el libro dicen y lo cuenta el siguiente segmento, mira. Muchos de los proyectos financiados por la partida secreta del presidente involucran secretos gubernamentales... ...o instalaciones militares ubicadas en todo Estados Unidos. En Utah, se cree que el Dogway Proving Ground es un sitio para probar armas biológicas y químicas como sistemas defensivos. Y muchos creen que en California, la base aérea Vandenberg sirve de pista de lanzamiento para satélites espías. Lo que sucede en esos lugares secretos se relaciona con los diversos programas que allí se desarrollan. En un sitio como el Área 51, en el campo de pruebas de Tonopah, habrá gente haciendo pruebas de vuelo... ...evaluando diferentes tecnologías experimentales y reenviando esa información a gente capacitada para que la analice. Los nuevos presidentes no tienen problema para entender que hay muchos experimentos militares... ...y programas de investigación que son secretos y sobre los cuales reciben poca información. Lo que no entienden es el tamaño y alcance que tiene el misterioso mundo de la partida secreta. El problema es que, distinto a Chile, en Estados Unidos siempre el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En Chile solo en caso de guerra. Por lo tanto, la información, la tenga o no, el responsable último es él. Exactamente. Y ahí lo tienes casado. Exactamente. Aunque ustedes no lo crean, se ve usted que en Hollywood, ¿cierto? Y en la serie de televisión norteamericana, existe un impuesto que se le cobra a las películas o series de televisión... ...cada vez que dicen o intentan deslizar de que el presidente no sabe todo... ...y que existe un gobierno invisible que es el que finalmente lo controla todo. Cada vez que una película hace eso, como el Día de la Independencia, que habla del Área 51, etcétera... ...tienen que pagar una multa, que por decreto dicen, simplemente, lo pueden pagar, digamos, las grandes producciones hollywoodenses... ...pero de alguna manera se les pasa una multa porque no pueden acallar eso, porque en algún momento esto se destapa... ...pero finalmente se les pasa una pequeña multa con permiso para poder decir algo que finalmente es la realidad. ¿Y cuál es la multa? O sea, ¿cuál es la justificación? Es dinero, no más. Pero se les dice, usted no puede hablar de ciertos temas en particular. Exacto. Claro, y si lo hablas tienes que pagar. Exactamente. O dejan de acceder a ciertos créditos, digamos, gubernamentales, como sería Corfa en el cine chileno, por ejemplo. ¿Y nadie puede apelar a que esto es una ficción? No, no, no se toca. Es tan así que, por ejemplo, la película Uncuentro Cercado a un Tercer Tipo tuvieron que presentar el guión frente a una comisión... ...y la película que nosotros vemos es una completamente distinta porque la primera fue rechazada con dos apelaciones... ...completamente porque explicaba cómo Estados Unidos tenía contacto con ser de otro planeta. Y la película, diciendo que no es para nada conspirativo, sino que es muy espiritual y todo lo demás... ...finalmente tuvieron que hacer otra película y nunca supimos cuál era la verdadera porque el otro estaba basado en un uniforme... ...con lo mismo que tú decías ahí antes, que en el fondo como te convencen y te cuentan una historia que es la que uno quiere que sepa... Tiene que ser la que el espectador vea siempre, siempre, siempre. Tú veis en una película algo, igual uno hace la relación de la ficción con la realidad, que quien no ha dicho alguna vez... ...oy, la ficción supera la realidad. Entonces, claro, igual te queda una cierta cosa en la cabeza que tú decís, en verdad puede ser. Hasta eso, ellos se preocupan de que no pasen. Absolutamente. De hecho, ¿tú sabes cuál ha sido la serie que más ha pagado impuestos por eso? ¿Cuál? A no dudar, 24, con Jack Bauer, en donde los presidentes eran corruptos, donde no eran los que mandaban... ...que ellos mismos complotaban con terroristas que mandaban a vivir de otros lados para ellos ser los salvadores de la nación. 24, no se le pudo prohibir esos guiones porque hubo una gran cantidad de protestas. Sin embargo, quizás ahí uno puede encontrar las verdaderas realidades de cómo se gobierna ese tremendo país. Donde a veces, digámoslo, el presidente es un monigote, un títere, digamos, a partir de los grandes poderes fácticos... ...que son la gente que controla Wall Street, Bilderberg, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que pasaría si muere el presidente? Más o menos todos conocemos el protocolo. El vicepresidente, obviamente, es puesto a salvo en el caso de algún ataque y luego lo asume en un breve periodo. Sin embargo, según los que han tenido acceso a este famoso libro secreto de los presidentes norteamericanos... ...en realidad existe otro plan. Es que si es que hay un ataque a Estados Unidos y muere el presidente, sería dividir ya no Estados... ...sino que entreparticionar el país con tres gobernantes como gente que saldría del Senado o parte de la curatoría gubernamental. Atención. ¿Qué sucedería si a pesar de la existencia de planes de emergencia y de constantes simulacros... ...ni el presidente ni el vicepresidente sobrevivieran a un catastrófico ataque a la nación? ¿Qué sería del gobierno de Estados Unidos si la capital fuera destruida? Lo más probable es que el libro de los secretos contenga un capítulo sobre un programa de emergencia ultra secreto... ...conocido como la continuidad del gobierno y diseñado para asegurar que alguien siempre quede a cargo. Se comienza con una premisa muy sencilla. ¿Qué pasaría si hay un ataque nuclear o biológico que elimina a las autoridades del gobierno? Sin embargo, hay más secretos sobre este plan que los conocedores de la materia llaman el plan del juicio final. En caso de un ataque nuclear, tres equipos de funcionarios del gobierno serán enviados a diferentes lugares fuera de Washington. Cada equipo estaría preparado para asumir la jefatura del país e incluiría a un miembro del gabinete preparado para ser presidente. Oye, en varias partes del documental ustedes pudieron ver que la gente que se expresa hace simbologías así, digamos, iluminati. No así como hago yo, que significa amor en lenguaje sordo. Pero siempre así con sus señales, sus claves secretas, finalmente son élites, son círculos de poder muy tremendos con sus propias formas de comunicarse, con sus propios planes, su propia agenda. Que dicen, esto es nuestro plan de gobierno, pero el de verdad nunca lo vamos a conocer. Simplemente lo podemos ver en la práctica, en donde están incluidos y perfectamente coordinados invasión a otros países, engaños, abusos y un largo etc. Mucha atención, porque fíjense que, ¿por qué podemos decir que el libro secreto de los presidentes de Estados Unidos es absolutamente real? Porque muchos hombres de gobierno y presidentes de Estados Unidos provienen antes de sociedades secretas. Ellos mismos lo han confesado como la que se encuentra ubicada en plena facultad de la Universidad de Yale, donde está la secta de las calaveras y los huesos a los que han pertenecido. Por ejemplo, la familia Bush, ya desde entonces, antes de ser presidente, sabiendo cuando eran estudiantes universitarios que lo iban a hacer en algún momento porque está todo decidido, ellos ya hacían rituales de carácter esotérico, incluso casi mazónico, en donde está todo planeado, coreografiado, decidido, y donde nosotros, para variar, somos las grandes víctimas. Atención. ¿Qué fue? ¿Podría el libro de los secretos contener información sobre una organización secreta que maneja los hilos de la Casa Blanca? El secreto es un arma muy poderosa si se quiere ejercer el poder, si eres capaz de hacer algo y no decírselo a nadie. Eso representa un enorme poder, una especie de poder monárquico. Pero hay una fraternidad clandestina que genera más sospechas que otras. Calavera y huesos es considerada la sociedad secreta de más élite y poder en todo el país. Con sede en un edificio parecido a una cripta, en el centro del campus de la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut, esta sociedad tiene una larga lista de exalumnos influyentes. Calavera y huesos cuenta entre sus miembros a presidentes, senadores, congresistas, funcionarios de la CIA, y la lista sigue y sigue. Los miembros tienen poder y pueden tener dinero y conexión y todo gracias a ese vínculo que los une. Es por eso que estúpido, gente obviamente torpe como George Bush hijo, llegó a ser presidente. Lo mismo que Ronald Reagan, que era un mal actor de películas de vaquero. O también incluso Barack Obama, que lo eligieron dado su color de piel para tratar de darle un tono de originalidad. Incluso porque es tremendamente carismático, pero ya en las preelecciones presidenciales el hombre se lo llevaron para el lado y le explicaron cómo era la cartilla. Y hoy día supuestamente Barack Obama se sabe el libro secreto de los presidentes al revés y al derecho. Porque dice una cosa y claramente hace otra. Ahí estaba el libro secreto del presidente. Ahí está el libro secreto del presidente.